Me llamo Darío Barroso y desde hace 22 años me dedico a la fabricación de cerámica de forma profesional e independiente. De pequeño jugaba con arcilla en el taller de mi mamá Nilda, quien fue mi primer gran maestra. Después de un tiempo abordé un taller de cerámica de rescate con Mirta Regazzi, una gran maestra artesana, en la ciudad de Carlos Paz. En donde aprendí técnicas precolombinas y estética de distintos pueblos americanos. En el año 2000 comencé a trabajar en cerámica de manera independiente, participando de ferias artesanales o concurriendo a exposiciones a lo largo de todo el país. En estos primeros pasos, mis trabajos estaban relacionados con la ancestral cerámica precolombina, haciendo hincapié en estéticas morfológicas y gráficas americanas. Terminé mi carrera universitaria en el año 2003, obteniendo el título de diseñador industrial. Años después, comencé a buscar una estética personal en cuanto al diseño, pero sin perder la esencia de las técnicas y morfologías amerindias, logrando de esta manera desarrollar un lenguaje inspirado en las antiguas civilizaciones. Experimentando con distintas técnicas de cerámica, de forma autodidacta, descubrí y me apasioné por RAKU. Una técnica japonesa de cocción que consiste en sacar las piezas del horno al rojo vivo a una temperatura de 1050 grados y colocarlas inmediatamente en acerrin. Esto genera un choque térmico en el esmalte de la pieza, y las partes que no tienen esmalte se tiñen con humo, al igual que las grietas, logrando de esta manera que las piezas tengan unas características únicas e irrepetibles. En la actualidad, mi trabajo está orientado a la creación de piezas artísticas, utilitarias y decorativas. Utilizo para las terminaciones de la misma, tanto técnicas de esmata o tradicional, por inmersión o aplicada de forma manual, como así también la utilización de engobes artesanales y por supuesto RAKU. En este vasto camino que llevo recorrido con la cerámica, me ha servido para depurar técnicas y métodos de trabajo. Si bien la mayoría de mi trabajo está sistematizado por medio de moldería para las bases de las piezas, su terminación es realizada 100% en forma manual, y es allí donde plasmo mi impronta, donde le asigno un plus, un valor agregado, y en pocas palabras donde le agrego el alma a las piezas. El proceso creativo para la realización de una nueva pieza, siempre empieza tirando bocetos, haciendo bocetos del objeto que quiero hacer. En este caso quiero hacer chamanes, pero quiero también que sean distintos unos de otros, entonces lo que voy a hacer es solamente una base, para que después por medio de pastillaje yo lo pueda agregar tocados o collares, para que sean distintos unos de otros. También realizo en el boceto, bueno, las vistas, tanto frontal como lateral. Una vez que tengo esto hago un modelo, para después hacer los moldes de yeso. En este caso hice un molde de yeso de dos táseres. Después de esto se hace una colada en la sucia líquida, y podemos sacar este objeto que es liso, completamente liso. Lo que me va a permitir es modelarlo encima, para que todos sus rostros sean distintos, tanto de uno como de otro. En este caso lo que voy a hacer es modelar encima o hacerle pastillaje a la pieza. María Lando, María Lando, María Lando, María Lando, sólo trabaja, sólo trabaja, sólo trabaja, María Lando, sólo trabaja, y su trabajo es ajero. No, 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 no. Gracias.